Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar la decimocuarta entrega de la colección Cajos Grandes Premios y es la penúltima de esta colección que sale acá en Chile de la mano del diario El Mercurio y bueno y quiero decirles que ya me va quedando solamente una entrega para que se termine esta colección la entrega final aparecerá la próxima semana y es del casco del francés Alan Prost en el equipo Williams de la temporada 1993 y bueno de hecho el que vamos a revisar ahora es de la temporada 2012 de Fórmula 1 y se trata en esta ocasión de el casco del Finesse Kimi Reikkonen en el equipo Lotus de la temporada 2012 Fórmula 1 bueno primero que nada bueno vamos a sacarle su vamos a sacarle su su cúpula de acrílico vamos a retirarlo cuidadosamente de su base pedestal estos dos elementos los dejamos a un lado y vamos a concentrarnos en la miniatura bueno bueno acá pueden ver esta esta miniatura como yo ya le dije este casco es del Finesse Kimi Reikkonen de la temporada 2012 Fórmula 1 recordemos que en este año Reikkonen regresó a la máxima categoría después de haber estado después de haber estado dos años es decir entre los años 2010 y 2011 en la en el WRC o sea el campeonato mundial de rally y bueno también decirles que antes de su antes de estar corriendo en el mundial de rally Kimi Reikkonen tuvo un primer periodo en la periodo de la Fórmula 1 entre los años 2001 y 2009 y además en ese mismo resultó campeón con Ferrari en el año 2007 y bueno además decirles que bueno en esta temporada Lotus es lo que anteriormente lo que anteriormente era el equipo Renault recordemos que recordemos que como era como Lotus anteriormente era Renault siguió teniendo como sede central la ciudad británica Enstone y además bueno pero además Renault ahí pasó a ser motorista del equipo motorista del equipo Lotus recordemos que recordemos que el último año de Renault la Fórmula 1 fue precisamente en el año 2011 pero corriendo como Lotus Renault siendo auspiciado por esta marca automotriz de automóviles de lujo y bueno y además recordemos que el equipo Lotus posteriormente en 2016 fue comprado por la marca francesa y volvió a llamarse Renault Renault recordemos que Renault ahora desde este año 2021 se llama Alpine y bueno y además recordemos que Kimi Reikkonen siguió con este equipo con el equipo Lotus hasta la temporada 2013 2013 es decir el año siguiente teniendo nuevamente como compañero de escudería al francés Romain Grosjean y además recordemos que entre los años 2014 y 2018 estuvo en escudería Ferrari teniendo primero como compañero en 2014 al español Fernando Alonso y entre 2015 y 2018 al alemán Sebastián Fettel y recordemos que desde el año 1019 hasta ahora compite en el equipo Alfa Romeo Racing bueno también decirles que en esta temporada 2012 Kimi Reikkonen obtuvo una victoria recordemos que ganó precisamente el gran premio de Abu Dhabi ese evento decidió el campeonato entre el alemán de Red Bull Sebastián Fettel y el español por aquel entonces de escudería Ferrari Fernando Alonso además y bueno y además y además Kimi Reikkonen aparte de la mencionada victoria que obtuvo en Abu Dhabi también obtuvo podios por ejemplo en el gran premio Bahrein en el gran premio España que se corrió en el circuito de Cataluña en el gran premio Europa la segunda carrera de ese año en España que fue precisamente en Valencia en el circuito Urbano Valencia que fue en ese momento el último el último evento de Fórmula 1 que se corrió en ese circuito callejero en esa ciudad española también obtuvo más podios en Alemania, Hungría y Bélgica bueno y además también puntó Reikkonen en todas las carreras de esta temporada 2012 excepto en el gran premio de China donde terminó la decimocuarta plaza bueno eso es lo que yo sé en cuanto a la historia y el palmarés de Kimi Reikkonen bueno acá pueden ver este casco bueno como yo ya le dije este es de la temporada 2012 podemos ver que los colores que predominan en este casco son el color blanco acompañado de dorado, negro y rojo podemos ver que ahí está precisamente el logotipo de la marca francesa automotriz Renault que Renault era en ese momento el motorista del equipo Lotus podemos ver ahí unos logotipos a los costados del logotipo de Renault hay dos logotipos de la marca TW Steel que es una marca holandesa fabricante de relojes de alta gama también ahí podemos ver el logotipo de Lotus que es la escudería que está precisamente en fondo negro y con letras doradas bueno podemos ver ahí el logotipo de Clear que es una marca fabricante de productos de higiene personal o sea champú podemos ver que aquí también hay otro logo de Clear podemos ver aquí el número 9 situado en ambos costados del casco bueno podemos ver ahí que dice Iceman que es obviamente el apodo con el cual Kimi Reikonen es conocido dentro de la Fórmula 1 bueno podemos ver ahí el logotipo de Arai que es la marca de este casco y que además es una marca japonesa especialista en cascos de competición profesional podemos ver que están los soportes, los enganches del sistema Hans que como yo ya les dije anteriormente protege el cuello del piloto en caso de un accidente bueno podemos ver que su visera también tiene movimiento pero no tiene mucho radio de apertura no tiene mucho movimiento cuando sube y baja y bueno bueno esto que parece como una especie de perilla es lo que como una especie de palanca que no hace absolutamente nada porque es fija es lo que sostiene a la visera del casco muy muy bonito este casco bueno ahora a continuación vamos a volver a ponerlo dentro de su base pedestal y vamos a volver a ponerle su capa de acrílico y a continuación vamos a dejarlo a un lado y ahora vamos a revisar el fascículo la revista de la miniatura y bueno acá podemos ver la primera parte de la historia de Kimi Reikonen en la temporada 1012 Fórmula 1 bueno acá podemos ver claramente el palmarés de la temporada 1012 con todos los resultados ya antes mencionados bueno quiero decirles además que Reikonen terminó tercero en la clasificación general de ese año 2012 eso se me había olvidado decirles y bueno de acá podemos ver detalles de lo que es la miniatura la miniatura del casco bueno como yo ya le dije es marca Arai y es modelo GP6RC el modelo real está hecho con fibra de carbono su color base obviamente es el color blanco y su visera es antirreflectante de 3 milímetros bueno y además uno de los ídolos del piloto finlandés ha sido el británico campeón mundial de la temporada 1976 James Hunt y además y en los entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco de esa temporada 1012 lució una réplica de su casco y es reconocido tanto por su talento al volante como su fama de juerguista bueno que falleció a causa de un ataque cardíaco a los 45 años precisamente en el año 1993 bueno en ese año se coronó campeón mundial Allen Pross por cuarta vez y bueno ahora vamos a continuación a pasar bueno esta es parte de la historia de la Fórmula 1 esto es de cuando llegó el motor trasero al Gran Circo y bueno como sabemos como sabemos Steely Moss en el Gran Premio de Argentina de la temporada 1958 que manejaba un Cooper Climax ganó ese Gran Premio con una máquina con motor trasero de cuatro cilindros y fue una de las fue el comienzo de una de las grandes revoluciones tecnológicas dentro de la Fórmula 1 bueno bueno acá podemos ver el Cooper Climax de el Cooper Climax modelo T5-1 de Jack Brafham Brafham ahí se convirtió en el primer campeón mundial de Fórmula 1 con una máquina con motor trasero precisamente esto acá lo está pilotando en el Gran Premio de Francia del año 1959 acá por ejemplo podemos ver esta es una imagen de la versión 1960 del Gran Premio de Holanda en Sambor recordemos que el Gran Premio de Holanda regresa de manera oficial este 2021 a la Fórmula 1 acá podemos ver el Ferrari Dino 2.4.6 del estadounidense Phil Hill y en ese momento Hill logró la última victoria para una máquina con motor delantero en la Fórmula 1 precisamente en el Gran Premio Italia en Monza en ese año 1960 bueno y acá podemos ver una imagen del Gran Premio de Bélgica del año 1961 de hecho en este año Ferrari fue Scuderia Ferrari fue campeón fue campeona mundial en ese mismo año con su primer con su primer vehículo con motor trasero podemos ver aquí en la imagen el modelo los monoplazas 156 precisamente en el Gran Premio de Bélgica de ese año de el estadounidense Phil Hill y el alemán Wolfgang von Tripps bueno pasamos a continuación a la última parte que es acerca de los circuitos este es sobre el circuito de Bramhash que está en Kent Gran Bretaña bueno recordemos que este circuito fue la sede oficial del Gran Premio de Gran Bretaña en 12 ediciones entre los años 1964 y 1986 también fue también fue la sede oficial de dos versiones del Gran Premio Europa y demás bueno acá podemos ver el Ferrari del argentino Carlos Carlos Ruthman en el año 1978 en lo alto de la colina Bruce Fence que bueno y podemos ver una una gradería una de la gradería de este circuito en el fondo bueno y acá podemos ver acá podemos ver el Williams del inglés Nigel Mansell un Williams Honda precisamente que fue ganador en este circuito en el año 1986 precisamente el mismo año en el que precisamente el mismo año en el que corrió en el que se el mismo año en el que se corrió por última vez la Fórmula 1 en este circuito y bueno y ahí podemos ver lo que al fondo está el brasileño Nelson Piquet que sería subcampeón en ese año de cuando obtuvo la pole position y bueno y acá podemos ver un mapa del circuito podemos ver que tiene 13 curvas y bueno bueno el récord de pole position como yo ya dije lo obtuvo el brasileño Nelson Piquet y la vuelta rápida fue para Nigel Mansell también en ese mismo año en el 86 y además todos estos récords fueron conseguidos por el equipo Williams Honda en esa versión 1986 bueno ahora volvemos a la miniatura y bueno finalmente para recomendarla bueno se la recomiendo se la recomiendo a todos los fanáticos de la Fórmula 1 como yo a los fanáticos de cualquier piloto de cualquier equipo y a los fanáticos y a los fanáticos que les gusta coleccionar réplicas en miniatura tanto de vehículos de todo tipo tanto de carrera de automóviles deportivos de todo tipo también se los recomiendo 100% incluyendo a los que les gusta coleccionar automóviles a escala de Fórmula 1 y también cascos bueno y además quiero decirles que este casco me costó 6490 como todas las entregas de esta colección y bueno y quiero reiterarles que esta que ya me está quedando una sola entrega que saldrá la próxima semana que es del que en esta ocasión será el casco del francés Alain Prost en el equipo Williams de la temporada 1993 y además recordemos que esta colección comenzó precisamente a fines del reciente mes de marzo con el casco del español Carlos S. Jr. de la temporada 1017 Fórmula 1 como la mayoría de los cascos de esta colección y bueno y con esto finalmente termino este video review recuerden por favor cuando vean esto comentar suscribirse a TF Coyote F1 dar su me gusta activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como cada uno de mis propios video reviews y con esto me despido adiós camifuera chao